Que tal hermanos y hermanas, como sabéis en estos días hemos recibido una nueva actualización en nuestro Days Gone que aunque si os digo la verdad hemos llegado a recibir hasta dos, pero como no ha pasado ni siquiera un día desde el lanzamiento de una con la otra es completamente normal que ni te hayas enterado si han pasado varios días desde que jugaste por última vez De hecho es casi hasta mejor, porque la penúltima actualización denominada 1.08 sí que arregló ciertos desperfectos, pero trajo unos nuevos Por eso mismo no se dudó por parte de Ben Studios lanzarse una nueva actualización llamada 1.09 para así restaurar esos problemas y por supuesto mejorar todavía más Days Gone Pero claro, ahora surge la siguiente pregunta, ¿Qué cosas han llegado a mejorar o para qué sirve este nuevo parche? Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes y lo que disfruto yo en poner efectos de sonido a los disparos ¡Pum! Este sí que ha debido de picar ¡Pum! ¡Joder! ¿Te quieres morir? ¡Pum! Bien amigos, ya está disponible para descargar la actualización 1.09 para Days Gone Con un peso bastante elevado como es de 12 GB largos Y que si queréis tampoco es necesario esperar para poder jugar Quiero decir, seguir jugando para que aprovechéis vuestro tiempo libre mientras se queda descargando este nuevo parche Ya que Days Gone no se trata de un juego con conexión online permanente Vale, ya sabéis que es bastante escueto el historial de actualizaciones y lo revisamos en nuestra Playstation 4 Pero siguiendo un orden tuvimos previamente el parche 1.08 Que tampoco es que ocupase mucho, aproximadamente 300 MB Y que también solucionaba un par de cosas que os voy a citar Antes, os aviso de spoilers porque hubo jugadores que no pudieron avanzar por cierta parte Así que si no has llegado hasta Crater Lake y no has conocido a una persona Pues deja este vídeo para más adelante Bien, resulta que hay una misión llamada ¿No te gusta tener competencia? Donde no podíamos avanzar por culpa de una cinemática que simplemente no se llegaba a activar Por lo tanto, para solucionarlo había que instalar un parche y volver otra vez al propio campamento Donde justamente había que acceder en el sitio que quedaban las tiendas de recompensa O por ejemplo, quien te daba los contratos antes de volver al objetivo de la misión Y ahí es donde justo debe activarse Existía otra misión llamada En busca de Lisa que también se ha arreglado En el cual a muchos jugadores les había dado esta misión como incompleta Incluso habiéndola terminado, ¿eh? Así que intentad revisar en vuestro registro de misiones A ver si aparece de una maldita vez como completada al 100% Por lo tanto, es muy posible que a lo mejor al iniciar el juego Os apareciese de pronto así de la nada La pantalla para indicarte que esta misión ha sido completada ¿Vale? Ok, y también resulta que hay otra misión llamada He tenido días mejores Que se trata de una misión de Taylor Donde debemos ir a buscarlo porque ha sido secuestrado Y que al parecer ni te dejaba hacer un viaje rápido durante la misión Guardar o ni siquiera pausar el juego Lo que prácticamente pues era muy molesto Aparte también se ha resaltado tras ojear su boletín de notas Que se mejoró su transmisión y rendimiento Lo que quiere decir, como hemos visto hasta ahora Que se arreglaron los desajustes de audio en cinemáticas O por ejemplo que en el juego No se llegue al bloquear cuando sobreescribamos el guardado automático más antiguo También se dijo que en futuras actualizaciones no se va a cambiar la dificultad sin quererlo Y por esto mismo precisamente os recomiendo echar un vistazo si no lo habíais llegado a hacer Porque antes sin tu quererlo te llegaba a cambiar la dificultad del juego Reduciéndola a un nivel por debajo Y a mi por ejemplo un día me sucedió jugándolo en la dificultad normal Pude ver que estaba el juego en fácil Y sé lo que estáis pensando y no ¿Vale? No, no lo hice por eso Como siempre aparte va a resolver ciertos glitches y bugs que había en el juego Como son los crasheos Y Ben de Estudios comentó que su plan actual Será el de reducir el número de parches que van a lanzar próximamente Cosa que se va a agradecer bastante ya que llevamos hasta 9 en solamente un par de semanas Pero que precisamente por eso hará que pesen todavía más estos parches Por la cantidad de correcciones que van a contener Características y la optimización de cada parche Bien, y es cuando ahora llegamos a la actualización 1.09 Que como habéis visto ocupaba bastante Imaginamos porque precisamente tendrían cosas atrasadas por solucionar Ya que entre el parche 1.07 y el 1.08 Al menos llegaron a pasar un par de días Y no fueron tan continuadas pues como precisamente ha ocurrido con estas últimas Y vale, ¿para qué sirve este nuevo parche? Bien, para empezar muchos usuarios tuvieron problemas al desbloquear el trofeo llamado Cazador de Saqueadores En el que debíamos completar la historia de Cazador de Saqueadores Que como sabéis esto repercute directamente a los campamentos de cada región Porque debemos hablar sencillamente con nuestro contacto para que así nos active la correspondiente Misión secundaria y realizarla una vez nos aparezca el icono naranja en nuestro mapa Ojo, y debéis tener muy en cuenta que no todas las misiones que nos vayan a proporcionar en los campamentos Vayan a ser de este conjunto de misiones, ¿ok? Ya que precisamente este trofeo nos va a solicitar completar hasta 10 Que son el total de estas misiones Y que al hacerlo por consiguiente conseguiremos el trofeo Vale, ya sabéis que básicamente como decía la descripción Pues esta clase de misiones se basaban en infiltrarnos en algún campamento de saqueadores Y cargarnos a todos los enemigos para alargarnos de ahí Bueno, pues parece que el problema residía en que muchos se quedaron atascados con un porcentaje Ya que no les aparecían más misiones o no se las daban por completadas Ok, nuevamente os aviso de spoilers y directamente pasar esta parte Si no has llegado a concluir la historia principal del juego Bueno, ya sabéis que en Crater Lake, llegando al final precisamente en el arca Habrá que enfrentarnos a Esquizo cuando nosotros seamos heridos Y debemos esquivar sus disparos para que posteriormente comience el duelo a muerte por cuchillos El problema residía en que esa escena era demasiado oscura O que sencillamente la iluminación pues no estaba como debía ser Donde ahora parece que gracias al parche se ha realizado un ajuste que te va a dar igual Porque no se pueden repetir las misiones Así que te vas a quedar sin saberlo Al menos que decidas volverte a pasar el juego, ¿ok? Sobre las mejoras del gameplay Se arreglaron los problemas de progresión fija Correcciones que hubiese sobre los problemas de parches pasados Que de hecho hubo jugadores que con la actualización 1.08 Ni siquiera pudieron llegar a jugar Pues ahora ya sí que no vais a tener problemas También se ha agregado un tartamudeo Y arreglado el retraso que no sé exactamente a qué, a qué, a qué se refiere Y como no diversas mejoras en estabilidad y rendimiento del juego Para así evitar la caída de frames Como nos sucedía a muchos en los campamentos Tanto en las entradas y salidas de estos Si os digo la verdad Me ha parecido apreciar cierta mejora en estos momentos Como comentábamos cuando se ralentizaba el juego al acceder a un campamento Sobre todo en las regiones que quedaban al sur del mapa Y la verdad me ha ido mucho mejor que antes Pero que también hay usuarios que expresaron por ejemplo Que al visitar el campamento de Hot Springs Donde está la vieja de Taker Pues les ha ido precisamente peor que antes Por eso mismo me gustaría saber en los comentarios Cuál han sido vuestras primeras impresiones Tras instalar este parche Si realmente habéis notado mejoría en la caída de frames Como poder disfrutar de un juego mucho más fluido que antes O todo sigue igual Aparte del gran tamaño que tiene el parche Muchos sospechábamos Y más aún encontrándonos a finales del mes de mayo Que posiblemente hayan añadido algún soporte para futuros eventos Y el nuevo DLC que está por venir en Days Gone A partir del mes de junio Ya os iré informando como siempre Por lo demás he visto como muchos usuarios habéis reclamado Que ciertas hordas tras derrotarlas No os dieron la misión como completada Bien, yo antes os aviso que en muchos casos lo que sucede Es que lamentablemente se os ha perdido un zángano por el escenario Y es ahora cuando debéis encontrarlo Además debéis ser muy rápidos Porque ha sucedido casos en el que se vuelve a cargar toda la horda Y tendráis que volver a luchar contra todos una vez más Aunque los hayas derrotado Por lo tanto no es que se trate de un bug que os impida tener el 100% Así que lo mejor es que si no encontráis a ese infectado Para evitar riesgos Volver a cargar una partida atrasada O si no realizar un viaje rápido Descansar Y volver a ese mismo lugar para ver si aparece de nuevo Porque como sabéis se va a resetear al completo Toda la horda con los zánganos que componían esa horda También en Reddit el propio Ben Studios Tiene un formulario donde podéis informar de vuestros errores Que la verdad se lo están tomando muy en serio Y lo van a agradecer muchísimo para que puedan seguir mejorando Y que posiblemente gracias a esto en la próxima actualización Puedan solucionar tu error que hayas experimentado Bien amigos, nos vemos pronto con más contenido Y chao ¡Suscríbete al canal!